Y pues cariño de youtube como por donde estamos aquí en Star Wars Warfare Meta Esta es la configuración gráfica que tenemos a saber Todo en ultra Motion Blur Amount Me he fijado que estaba tan bajito Un movimiento bofoso y un movimiento negra Bon Venga por que toquen por Yo creo que los voy a dejar asi con esto porque siempre Estos juegos nos sacan la toxicidad interna Asi que... Ya ven este... Este juego asi es cierto del procesador En comparación de Metal Gear Este si lo requiere de a fuerzas Que lo dejo con el benchmark y gameplay Que ya esta el partido ¿Por qué? ¡Cantar! ¡Cantar! Rogue Squadron has been destroyed ¡Pleez, huay! Los rebeles han activado una station amplia. Debemos cerrarlo. Estamos enfrentando una gran fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!